que tal mis amigos que Dios te bendiga en este maravilloso día y no descuides tu vida desgastándote pensando en las cosas que no tienes por el contrario dedícate a disfrutar lo que tienes dedícate simplemente a ver las bendiciones que Dios te ha dado y a gozártelas porque Dios te ama y te ha dado mucho así que gózate hoy en su presencia y gózate en cada regalo que Dios te da hoy la iglesia entera está celebrando el día de los fieles difuntos el día de todos los muertos y hoy es un día muy especial en el cual nosotros oramos y recordamos a nuestros seres queridos que ya han fallecido que ya han partido que ya se han ido de este mundo a la presencia de Dios nosotros como creyentes que somos por supuesto que creemos en el poder de la oración y así como en la tierra mientras estamos con vida oramos unos por otros también creemos en la oración que hacemos por las personas que ya se han ido a ver la vida fuimos creados para la vida ciertamente y qué hermoso es poder vivir yo no sé si de pronto tú te alegras pero hoy quisiera decirte la vida es un don es un privilegio haber sido creados por Dios y estar en este mundo algo que a mí me entristece continuamente es ver cómo hay gente que no valora la vida gente que no aprecia la vida y se les hace fácil simplemente gastarla como si la pudieran encontrar alrededor de la esquina no la vida es un tesoro por lo tanto hay que guardarla bien guardada la vida es una oportunidad hay que beneficiarnos de ella la vida es una aventura hay que vivirla la vida es una canción hay que cantarla la vida es un sueño hay que realizarla la vida es simplemente una bella melodía hay que disfrutarla la vida la vida nos da a veces momentos difíciles es cierto la vida de se nos golpea es cierto la vida a veces nos arranca lágrimas es cierto pero también la vida es algo hermoso es una experiencia hermosa que tenemos que aprender a vivir y sobre todo a disfrutar la vida es un misterio escudriñala la vida es un caminar con Dios alegra tenerse caminar con él porque vale la pena vivir vale la pena que tú y yo cada día le demos a la vida lo mejor de nosotros la vida es un regalo pero también es una misión es una tarea qué importante es cuando tú y yo aprendemos de pronto a ver la vida con gratitud y sobre todo cuando nos apasionamos por la vida cuando cuidamos esto que se llama vida cuando buscamos compartirla cuando buscamos salir de nosotros y alegrar la vida de otras personas hace poco una mujer me estaba pidiendo oración por un ser querido por una nieta que lastimosamente trató de quitarse la vida y esto pasa continuamente en muchas realidades a mí me da un dolor muy grande cada vez que escucho historias como estas porque no juzgamos y no podemos juzgar a nadie al tomar una decisión como esa de quitarse la vida pero me duele porque no importa qué dolor una persona tiene que pasar en este mundo sin embargo es importante que recordemos que hay un dios que siempre nos ayuda a salir adelante hay un dios que por más oscuro que se vea el túnel siempre está allí para mostrarnos su luz ánimo fuerza esperanza vive la vida con ilusión vive la vida con entrega porque fuimos llamados a la vida y a vivir feliz con todo lo que dios nos da ahora bien es cierto no fuimos creados para quedarnos para siempre en este mundo fuimos creados y para la eternidad pero para pasar a la eternidad tenemos que pasar primero por algo que se llama muerte mucha gente quiere esquivarlo a la muerte mucha gente le busca sacar el cuerpo a la muerte mucha gente que no quiere saber nada de la muerte y déjenme decirles la experiencia más común y corriente que nos une a ti y a mí en la experiencia de la muerte sea pues últimamente llegar un momento en este mundo tendremos que salir de este mundo por eso siempre hay que pensar en la muerte me llama la atención aquella comunidad de los cartujos que siempre dicen y repiten con mucha frecuencia morir tenemos y el otro le responde ya lo sabemos y lo tienen en un himno y cada vez que entierran a un monje siempre están cantando morir tenemos ya lo sabemos porque esa es la realidad que nos une a cada uno de nosotros hoy precisamente recordamos a aquellos que han muerto sus seres queridos que ya han fallecido a causa de la violencia a causa de la persecución a causa de una enfermedad a causa del coronavirus tantas personas que ya han fallecido a causa de esta pandemia hoy recordamos a esas personas y pedimos a dios por ellos para que dios les tenga su gloria ciertamente nosotros creemos que hay un cielo un cielo en el cual entraremos todos un día cuando seamos purificados y al cual entran las almas puras como dice el libro del apocalipsis precisamente en el capítulo 21 versículo 47 me encanta porque dice la palabra dios precisamente que solamente los puros podrán ver a dios es decir nada impuro no puede entrar a la presencia de dios de ahí entonces que la iglesia tenga este concepto tan hermoso que se llama el purgatorio que es el purgatorio es un lugar de purificación es un lugar de preparación donde las personas entramos o entran mejor a ser purificadas a ser preparadas para luego entrar al reino de los cielos esto por supuesto está basado en el libro de macabeos no la el purgatorio tiene una base teológica una base bíblica y es el libro de los macabeos segundo macabeos en el capítulo 12 versículo 42 al siguiente cuando judas se dio cuenta al enterrar a muchos soldados que habían muerto en la batalla que tenían amuletos que tenían objetos de dioses paganos y se dio cuenta de este gran pecado y que hacen oran por los muertos y mandan después de recoger dos mil monedas de plata a jerusalén mandan ofrecer sacrificios por ellos porque porque dice la palabra dios creían en la resurrección de los muertos y en la importancia de orar por ellos por eso tú y yo oramos por nuestros seres queridos por eso celebramos misas por ellos por eso nos unimos en oración continuamente y pedimos a dios para que a través de nuestras oraciones ellos sean purificados y sean preparados para entrar en la gloria de dios yo me acuerdo que un amigo sacerdote al cual yo admiraba mucho por su santidad me decía poco antes de morir me decía mario sólo te pido un favor cuando yo muera siempre que estés en el altar acuérdate de mí porque la gente cree que yo soy santo y estoy seguro de que no van a rezar por mí porque creen que soy santo pero yo no necesito que la gente me diga que soy un santo pero si voy a necesitar de tus oraciones para que dios me permita entrar al cielo que humildad más grande la de este santo sacerdote que importante es eso yo por eso le pido a ustedes y le pido al mundo entero el día que yo me muera yo quiero que la gente siga orando por mí para que para que si tengo que pasar por ese proceso de purificación que se llama purgatorio el señor me permita un día poder estar purificado totalmente y poder entrar en su gloria hoy te invito entonces para que oremos por los seres queridos por los que nos han precedido en ese caminar de la fe para que dios los tenga en esa mansión santa para que dios los tenga en su gloria para que dios les permita contemplar su rostro y que a través de nuestra oración ellos puedan ser ayudados para que puedan llegar a la contemplación del rostro de dios oramos por todas las almas de los fieles difuntos para que descansen en paz y que descansen en la gloria de dios sabiendo que han sido creados para que para una eternidad y recuerda estamos en este mundo simplemente de paso por eso ponte mirada en aquel que es el creador de la vida el autor de la vida el dador de la vida y vive tu vida vivamos la vida siempre pensando que algún día tendremos que salir de aquí para poder entrar a esa vida que se llama eterna y que dios te bendiga ahora y siempre en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa palabra viva quiero invitarte para que nos sigas apoyando para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual gracias una vez más por este gran apoyo pido a dios para que te sostenga para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de jesucristo y de su palabra que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo